Bueno, amigas y amigos, Luda no tienes intro, así que siempre que empezamos la sección de Luda, lo hacemos del tirón. No tienes más que empezar a hablar, querida Luda. Luda, lo que sí voy a decir es el nombre de tu sección, que es... Necesito que compartas la foto que te pasó otra vez. Luda, ¿podemos hacer una intro así en un plis plas? Campos de concentración... No, 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 para, 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 cállate. Algo se nos ocurrirá. Me está dando muy mal rollo. Se llama vergüenza ajena, Luda. Se llama vergüenza ajena, por favor, puede alguien mandarlo muy lejos. Luda, te dejo que te concentres. Espera un momento, voy a poner lo que me ha pedido Luda, que no lo tenía, o sea, lo tengo preparado, pero no a mano. A ver, Luda, aquí está. Perdona, Luda. Perdona que te estoy desconcentrando. ¿Desconcentrado? Por favor. Tienes que votar vergüenza ajena. Vale, creo que ya, Eva. ahora cambiamos el registro de esta hora normalmente se torna serio así que adelante duda en sección restaurando su dignidad a ver quiero que intentéis adivinar de dónde es esta foto esa foto de la panadería de aquí abajo yo no tengo ni idea de que esto es un campo obviamente es lo que tiene tú de dónde crees que esta foto a ver yo diría que es un crematorio eso el campo quieres que adivine eso por el tipo de ladrillo claramente yo diría que es bujenval porque te sabes cómo son los crematerios de bujenval hombre alguno me sé claro que yo aquí no vengo desinformado que te crees tú bueno pues este campo ni siquiera está en alemania así que ya te puedes imaginar que eso era obvio por el tipo de ladrillo estaba claro clarísimo este campo se llama albatera no sé si en este mismo momento pero no pero de españa es españa lo mejor es de españa en españa está en el campo de albatera está en españa está en licante y esta foto os voy a decir más incluso este campo fue campo de trabajo republicano primero y después cambio concentración franquista ahora es cuanto la historia pero esta foto no es de cuando como fue campo franquista es que ahora encima esta foto de cuando fue campo republicano para que eso que estáis viendo por supuesto no es un crematorio es un nodo de pan vale no pensamos cosas dadas aquí en españa ningún campo ni franquista ni de ningún lado tuvo los crematorios ni todo este tipo de historias pero es verdad que verle así con el pijama de rayas como que si es curioso de hecho esta foto es parte de un pack de más fotografías que no pudo enseñar porque la persona que me las pasó me dijo que hasta que no publicará el no sé qué historia no podía enseñar las porque algunas son las quiere publicar como primicia y tal pero me las pasó y hay más fotos donde se ve a los prisioneros en plan tampoco se ve nada especial simplemente se les ve pues con el uniforme y demás no si es raíz que está de espaldas de tan ya los comentarios que hacen la gente este campo se abrió en 1937 durante la guerra civil la república decidió que para vaciar parte de las cárceles que tenía en la zona de alicante iban a hacer un campo de trabajos forzados entonces cogieron ya prisioneros que tenían condenados por diferentes motivos en en las cárceles los empezaron a enviar para allá para que hicieran pues diferentes trabajos y demás la teoría la teoría y digo eso remarcándolo porque de la teoría a la práctica siempre hay un trecho la teoría es que en este campo no había nadie que no estuviera condenado por un delito real pero digo que sólo la teoría porque como ya entenderemos la guerra civil española fue como fue y no fue solamente gente condenada de hecho esa vez de gente que simplemente pues por ser de derechas o por ser clérigos que directamente nos mandaron para allá vale no saluda el preso va descalzo no nunca me he fijado en ese detalle voy a verlo en la foto buena un momentito en la que es que la que tengo yo tiene mejor calidad obviamente dos segundos no lo sé es que no se llega a ver bien yo diría que no parece que lleva unos patucos o algo pero no te sé decir sí sí no no sé mucho mejor no pues este campo abrió son 1937 y cuando terminó la guerra civil española se lo quedaron los franquistas ya que estaba montado pues dijeron nos lo quedamos una cosa que en entre comillas hizo bien digo me entre comillas porque ahora entenderéis un poco el punto hizo entre comillas bien la república es que no lo petó es decir si el campo tenía una capacidad de mil prisioneros eran mail y uno más entonces eso hizo que creo que eran en cosa de dos años y pico sólo murieron cinco personas que es una cifra extremadamente baja para lo que te esperas de un campo concentración normalmente mueren muchas más gente y cinco te parece algo que entra dentro de lo normal no de muertes naturales sí de probablemente de enfermedades y cosas así porque es muy raro realmente cinco muertes es algo que tú dices qué raro que justo hayan sido cinco es decir qué pasa que no pudieron atenderles no tiene moviendo no sé de qué murieron esas cinco personas pero está claro que no era algo habitual es decir se murieron cinco personas pues porque tampoco más que están diciendo sí sí que no es capaz de verlo bueno pues ahora la gente que lo tendrá que ver en diferido entonces pues bueno de hecho tengo aquí unas cifras que me las apuntaba antes cuando fue campo republicano se registraron unos mil treinta y nueve prisioneros a lo mejor o alguno más o menos pero pues más o menos esa es la capacidad es decir probablemente se estipuló para unos mil y unos mil entraron y ya está nunca hubo sobrepoblación y tal cuando llegaron los franquistas las cifras más bajas hablan de 6.800 sin cambiar la infraestructura es decir que en el mismo espacio metes a cinco veces más las cifras más altas te hablan de 20.000 incluso 30.000 prisioneros es ese es el el nivel claro en albatero hubo un montón de muertes a posteriori no me sé ahora mismo las cifras no quiero cagarla en ese sentido no no las he encontrado así a priori porque en su día me las aprendí pero no me acuerdo de ellas hubo un montón de muertes no tanto por sí que es verdad que hubo sacas y hubo fusilamientos pero la mayoría de muertes eran tan sencillo como que no había recursos no había alimento y al final la mayoría de hambre ya literalmente la mayoría de muertes en la batería eran por eso es verdad que de vez en cuando hacían sacas acaban a los prisioneros etcétera como en muchos sitios otros de la guerra civil pero en albater el mayor problema fue que empezaron a petarlo y petarlo y petarlo de prisioneros y eso es algo que en su día la república bien dentro de evitar este campo como como curiosidad harina placa donde estuvo harina placa que te explica un poco la historia entera además no 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 se cortan de decir que era un campo republicano porque empezó siendo un campo republicano esto parece que hay gente que también le molesta decirlo lo ponen la placa bueno pues esa placa la vandalizaron los de box poniendo viva box sí por qué no pues por qué no tú ponlo que total no pasa nada es muy llamativo porque es que en ningún momento se intenta ocultar que eso fue campo republicano porque es que empezó siendo un campo republicano no es así o sea no no hay más vuelta de hoja y sin embargo aunque lo pone bien clarito en la placa de hecho la placa se restaura o sea hasta ahora está bien en teoría de vez en cuando siempre sale el típico troll de box normalmente que cogen y la vandalizan en plan es una cosa bastante curiosa o sea la pusieron y a los pocos meses ya la habían vandalizado es como que dices perdón o sea imaginaos en auschwitz que alguien vandalice una placa donde por el museo de las diferencias siempre con el tratamiento de la historia en alemania ya sabemos cuál es y cuál es en españa y la diferencia en españa no sólo con esto yo me he dado cuenta de que en general con todo lo que tiene que ver sitios de clausura de la guerra civil y tal como que la gente no tiene ni idea no saben yo siempre me quejo de que no conoce los campos de concentración franquistas que eran 300 pues que la gente tampoco te sabe decir siquiera lo que era una chica ya no no sabe lo que es otros directamente te lo lían una chica es una mujer de parada no ahí hay un comentario muy gracioso que yo estaba en mi cuenta pues hace mucho tiempo que no cuelgo nada eso es otra cosa junto es otro tema por otro lado pero bueno cuando subo cosas siempre está el típico de las chicas que es como bueno yo me dedico a hablar de lo que hablo no me saques aquí entonces siempre yo tenía un amigo mío que cogió y les ponía y las chicas que y coge y dice muy majas las chicas en plan de como diciéndole como respondiendo sobre las mujeres chicas porque es que además hay gente las chicas de lugar de reclusión se suele escribir con k porque viene de la chica la policía política de la urs una de las primeras policías políticas que existieron aquí chica no era tanto la policía política sino el sitio es decir una chica era el mini zulo de que tenían normalmente para encerrar a derechistas y interrogar gente matarle demás pues hay gente que en vez de checa nunca te lo escribían con c entonces siempre está el típico troll que a mi favor que se ponía a trolearles del estilo pues las chicas son muy majas o movidas de ese estilo sabes y es una cosa que me llama la atención porque yo vivo en madrid y yo muchas veces pasó al lado del círculo de villas artes sabéis que el círculo de villas artes fue una chica no no tenía ni idea el círculo de villas artes fue una de las chicas creo que además una de las pocas que había que eran oficiales es decir que les llevaba el gobierno no era una cosa de instrucciones políticas de que las llevaba el partido comunista por su lado tal sino que los lleva el gobierno y es una como de las más entre comillas famosas son de las que cuando envies la lista de chicas de madrid son esas de las que siempre sale siempre y sin embargo yo hace todo el círculo eso es una cosa que yo nunca he sabido le pregunté a cesar alcalá que él es un es un historiador que investigó el tema de las chicas y lo sabía bien porque estaba cerquita en el tío el tío escribió un libro que se llama las chicas del terror una cosa así y yo le pregunté porque un día fui a visitar el círculo de villas artes por una exposición que había allí de una historia de arte y me acuerdo que le pregunté pero la chica era sólo el sótano o la zona así o era toda la chica y él me dio entender que si no era todo el edificio era gran parte de él no sé hasta qué punto no tengo ni idea porque él mismo me dijo que no sabe exactamente normalmente es verdad que normalmente es muy raro que sea todo todo el edificio es muy extraño o sea a lo mejor se llamaba checa todo pero realmente el zulo estaba abajo que es lo más probable sea que se utilizara él en tu edificio para organizar las actividades relacionadas a la chica pero que no todo el edificio para llegar que sería un poco raro no lo sé no sé no sé si tú sabrás esto porque se llama círculo si es un rectangular bueno y de ahí al infinito yo antes me callé pero dije cuando cuando ha preguntado si todo el círculo era era una chica yo he pensado claro eso se mide en grados si los 360 grados o sólo 90 180 no sé podría ser pero claro siendo rectángulos siendo rectangular es imposible lo del círculo y voy a ser muy gracioso porque yo no sé no sé si sabéis que voy a ser parte del jurado de festimed que es una un festival de cortos sobre memoria democrática enhorabuena luda los premios no sé si se reparten el día 17 de diciembre creo que era de todas formas cuando sepa el lugar y ahora lugar y todo concreto lo pondré plan para que la gente pueda ir y ver a ver cuánta gente me dejan llevar plan personal pero bueno el caso es que la reunión que tenemos para debatir sobre qué cortos han ganado el jurado que somos seis personas es en el círculo de bienes artes y yo me acuerdo cuando me lo dijo la mujer yo dije vamos a debatir sobre memoria histórica en el círculo de bienes artes y me dice si algún problema y le digo tú sabes lo que fue el círculo de bienes artes y ni idea la señora que me estaba contando el asunto o sea españa en general no sólo con el tema los campos que es la parte más sangrante porque en fin tener campos de concentración en tu país y no saberlo me parece tremendo bueno eso eso no eso es lo que nos dijo carlos hernández que al final toda su labor y sus libros y todo se dedica a dar a conocer algo que nadie absolutamente nadie sabe nosotros supimos de hecho nosotros nos quedamos así en la entrevista de carlos en plan nosotros mismos no le decimos así si tantos había tan tan grandes bueno yo sabía el de badajoz porque conozco la historia un poco de badajoz lo que pasó en agosto del 36 aquí además hay una serie de campos que hombre que yo entiendo que eran como los campos como provisionales que es más normal no conocerlos quiero decir yo entiendo que no conozcas el campo que se situó aquí en el bernabéu porque a fin de cuentas era muy provisional y era como un sitio muy de paso pero que no es no no conozcan el campo que hubo en el colegio miguel de la muno que estuvo cinco años operativo que no conozcan el de o más como conocieran cinco más de madrid sí sí porque cayó en el 39 y estuvo hasta el 44 miranda de ebro que estuvo hasta 47 abierto el de san marcos de león que también estuvo bastante tiempo abierto y que fue uno de los más duros que existen el de albatera que también fue de los más sonados o sea en el país vasco yo sólo sé que hubiera uno en un activo no no tengo conocimiento de que hubiera más y seguro que ha habido pero en donde en el high school en un monte que estaría al lado no sé si se llamará así el campo estaba en la ciudad está mirando en su base de datos de campos no estoy mirando el mapa que hizo el cáncer de miguel en bilbao dices no 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 por favor un poco de seriedad te estás quejando de que no sabemos dónde están los campos de concentración y me acabas de mandar a bilbao pero a ver dime dime región de españa no a la derecha de donosti hay otra bahía que es la bahía de pasajes bahía pasaya y ahí al lado está el pueblo de lezo y hacia el mar hay un monte ese es el monte jaizquivel y en la base de ese monte a la altura del ezo ahí hubo un campo de concentración a como cerca muy cerca de esperanza vale aquí encuentro uno en san sebastián como tal donde en san sebastián hay uno pero no de carácter estable en la plaza de torres de san sebastián sería sería la de no creo que fuera la de la de poder lo diré coño a el chofre sería la de actualmente ya no está pero que ya no está la plaza efectivamente era la del chofre y luego está ahí en cerca de irún pues igual es el de irún igual es el de irún porque irún también está además era uno que era como varios recintos al parecer y luego ya un poquito más lejos en torosa pero sí está bastante más lejos hay otro que era otra plaza de toros les encantamos a las plazas de torres como campos de concentración es una cosa que se viene muy bien igual que igual que en chile utilizaron el estadio nacional bueno es que todo ha quedado claro en este en esta sección en esta entrega de luda de hoy que les gustaban mucho los círculos para el campo de concentración pues nada que ya sabéis alguno el próximo día a lo mejor os cuento y como curiosidad cómo funcionaba el sistema de números de auschwitz que es una cosa como que yo siempre a veces lo veo como en las películas que se inventan los números no tiene ningún tipo de sentido y además de test gracias a ellos yo he sabido cuando entraba un prisionero y tal voy a contar cómo funcionaban las series que tenían varios y demás así que pues ha hecho este adelanto yo posiblemente ya porque es muy bien gracias muchas gracias clavado el tiempo muchísimas gracias por estar una semana con nosotros y nos vemos la semana que viene